¡Aplausos! Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen aquí José Feliciano, la India, Oscar de León, Víctor Manuel y este servidor? Sería fácil el explicarlo, pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos. Somos amigos, nos gusta cantar, estamos en Puerto Rico y es Navidad. Con permiso. Quiero saludar a todos los pueblos en las Navidades y en el Año Nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos en las Navidades y en el Año Nuevo. Yo llego y digo hoy en estos tiempos de paz y alegría, quiero saludar a la gente mía. Yo en aquí traigo de mi Puerto Rico con sinceridad a los de Quisqueya y a los de tu tierra, a los de Panamá. Quiero saludar a todos los pueblos en las Navidades y en el Año Nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos en las Navidades y en el Año Nuevo. Ven, curazao, a mi gente linda de Colombia, la gente hermosa del Perú y Costa Rica, los del Ecuador y los de Martín Pica. Los de Venezuela no los olvidamos, los pueblos latinos son todos hermanos. Y así será hasta la muerte. Así se canta. Desde Puerto Rico cantaremos a todos los pueblos. Los pueblos, vida latinos, que bellos están. Pa' todos los pueblos, mil felicidades. Con Oscar y con Rubénes que cantaremos. Quiero saludar a todos los pueblos, en las navidades, y en el año nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos, en las navidades, y en el año nuevo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Porque no es santa mañana. La, 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 la. La, 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 la.